Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para hoy. Funcionario de la Fortaleza se encuentra en conversaciones con el representante Luis Raúl Torres para poder conseguir su voto a favor del proyecto que aumentaría el impuesto de los derivados de petróleo conocido como la crudita. Así lo confirmó el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, quien indicó que el legislador ha hecho unos planteamientos serios con relación a que el nuevo impuesto se enmarque dentro de la reforma contributiva. No obstante, el funcionario reconoció que en términos de tiempo eso no es posible y que están buscando la forma de garantizarle a Torres que esa reforma se va a dar. El voto de Luis Raúl es un voto importante y vamos a seguir dialogando con él. Fue una cita de Suárez. Mientras, los municipios del área metropolitana por los que transcurre la Autoridad Metropolitana de Autobuses y el Tren Urbano se encuentran evaluando sus planes para mitigar el impacto que tendrá el cierre el lunes de los servicios de transportación colectiva. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se reunió con su equipo de trabajo para evaluar cómo podrán dar servicio de transporte colectivo en las rutas de la AMA y el tren urbano que dejará de suplir. Entre tanto, el municipio de Guaynabo tendrá un horario especial de 6 de la mañana a 6 de la tarde los servicios de transportación que llevan y recogen pasajeros en las paradas de la AMA y las estaciones de Torrimar y Martínez Nadal del tren urbano. En otro tema, el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, rechazó que en Puerto Rico se instale la pena capital en el marco del reclamo de diversos sectores para que ese castigo se le aplica a los responsables por la llamada masacre familiar de Guaynabo. El arzobispo se hizo eco de recientes palabras del papa Francisco, quien dijo que es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. El papa agregó que todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, que sea y en todas sus formas. Ya casi dos meses del inicio del sistema de monitoreo electrónico de intersecciones y tránsito, o SIMON, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Javier Ramos Hernández, informó que ya fueron enviadas las primeras notificaciones por una posible falta administrativa a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. De acuerdo con el funcionario, esos avisos incluyen posibles multas por rebasar la luz roja, específicamente la intersección de la carretera PR-177 en Guaynabo, cerca de Santa María Shopping Center. La primera ronda de probables boletos asciende a un aproximado de 150 y ya deben estar siendo recibidas por los conductores. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.